Los sentinellas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Ustedes no temen. Ya sé que buscan a Jesús. El Crucificado no está aquí. Ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía y vayan a prisa a decirlo a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, yo se lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciar a los discípulos. De pronto, Jesús se les salió al encuentro y les dijo. Alegrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo. No tengan miedo. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Gracias.